Hola, muy buenas a todos, soy Niper y ya tenemos la mini expansión, así que vamos a proceder a lo que toca, que es la apertura de sobres. Pero, si queréis ver un análisis de las cartas, lo hicimos ayer en el canal de Yoritomo y ya está subido al canal de Youtube. Así que, si tenéis tiempo y queréis ver cuáles son nuestras opiniones, que seguramente sean erróneas a lo largo de esta mini expansión, pues pasaros por ese vídeo y me gustaría saber vuestros comentarios. También, en este propio vídeo, me gustaría saber qué es lo que os ha tocado, qué tipo de mazos tenéis pensado hacer. Yo estoy viendo algunos mazos que son medio memes ahí por Twitter, todos sabemos de que los primeros días son un poco locura, por no decir muy locura. Entonces, no hay que tomárselo muy en serio qué cosas vemos, pero va a haber algunos puntillas de interés que ya destacamos en el análisis y que seguramente tengan mucha importancia. Por ejemplo, el dracónico ha adquirido una carta que abre un arquetipo de nuevo, tenemos en forestal que han adquirido una cosa muy salvaje, que a lo mejor les hacen ponerse muy arriba. Y todo eso lo veremos a medida que pasen estas semanitas que tenemos con esta mini expansión. No me parece la mini expansión más salvaje en todas, pero hay que tener en cuenta de que ahora viene navidades, viene la siguiente expansión, es la de diciembre, que es normalmente una expansión fuerte. Y yo creo que va a haber colaboraciones con anime o con Granblue, que hay muchas cosas que van a salir en Granblue. Básicamente dos juegos basados en Granblue, así que no estaría mal una colaboración para que todo el mundo disfrute de la fiesta de Granblue Fantasy. Pero bueno, vamos ahora con la gran fiesta de Shadowverse. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, pues KMR siempre nos regala cositas. En el baúl, aquí arriba del todo, ahora mismo no lo veis porque tengo la cámara justo encima, nos ha regalado 5 sobres. Que siempre es con la mini expansión, sabéis, la expansión son 10 sobres y la mini expansión son 5. Así que lo cobramos y vamos directamente a la tienda. También en la tienda tenemos una cosita interesante. Vamos a tener una tirada gratuita de estas, de cristales. Que, oye, no me voy a quejar por ello. Vemos que también tenemos aquí la opción de pagar cristales por conseguir sobres que te proporcionan esto. No me parece nada espectacular, sobre todo porque yo ya tengo las fundas que quiero, no necesito muchas más. Pero viendo que esta carta es muy bonita, pues a lo mejor alguno la queréis. Bueno, así, 3 sobres de estos es un pelín caro en cristales y yo creo que es mejor guardárselos para eventos más de colaboraciones o cosas por el estilo que son pasajeras. Y esto, vale, os puede gustar, pero las fundas normalmente acabas usando una igual que los avatares. Así que no lo veo tan necesario, como por ejemplo conseguir un líder en un momento adecuado. Pero bueno, vamos a lo que toca, que son las tiraditas. Y primero empecemos con la tirada gratuita, ya que así tenemos 40. Veis que aquí tengo para hacer otras 36 tiradas. Pero esto ya está acumulándose para la siguiente expansión, por lo que os decía. Esta expansión no me parece que vaya a ser la fuerte. Venimos de un proceso de unas expansiones que no han sido demasiado espectaculares, comparado con lo que estamos acostumbrados. También, esto es una cosa que estuve comentando. El hecho de que, ¿de dónde proviene C Games? Proviene de dos años muy horribles para la compañía por el tema del COVID, que se le fueron al gare de tres juegos por las mismas condiciones. Y ahora se está abriendo un poquito todo esto, así que tampoco era un momento de gastar ahí todos los recursos que tenían imaginativos. Y facilitas así un poquito más de que saques cosas espectaculares ahora mismo. Así que, por eso voy a gastar solamente lo que tengo, acumulado de sobres y de las tiradas gratuitas que tenemos todos los días. Y me voy a guardar las rupias para la siguiente expansión, cosa que yo recomendaría ahora mismo. Pero bueno, también es que tengo 200.000 viales, así que no me debería preocupar fabricarme cartas. Ahora mismo, posiblemente sería el hecho de conseguir los líderes o conseguir los avatares. Que, siguiendo lo que he dicho antes, tampoco es que me importe demasiado. Vamos allá, primero de ellos. Y me gustaría que me tocara... A ver, Magachillo no me preocupa demasiado conseguirla. Pero me encantaría que me tocara Barbados, la líder de Imperial. A ver si tengo suerte. Y creo que tengo mi japonés al día como para poder traducir las cartas nuevas. Así que vamos a intentarlo. Mira, otra animada de la ratoncita en su versión alternativa. Con esto ya tengo las tres animadas de la versión alternativa, así que mira. Es algo que no voy a despreciar. Y vamos ahora ya con las tiradas buenas. Vale, vamos así. Tengo 364. Aún ni siquiera llego al Spark. Que mejoró mucho el tema de que no pude conseguir a la madre de SpaceX Family ni al padre tampoco. Pero yo quería a Jor. ¡Oh! Mira, esta carta es una carta muy importante de cara a utilizar Magachillo y Forrestar en general. Porque es muy estúpida, en verdad. Por coste 2, todos los cometidos enemigos pierden todas sus habilidades. Esto hace de que no va a haber guardianes que te puedan parar. No va a haber últimas voluntades que te molesten. No va a haber bichos invisibles. Pierden incluso sus habilidades de a final de turno cura o cosas por estilo. Así que... Claramente es una carta muy rota por coste 2. Es un silencio a todo. No le quita estadísticas, pero si es el turno de matar, lo que quieres es poder pasar. Así que seguramente esta carta la veamos primero de todo. Es un hechizo. Y tenemos apoyo para carga mágica. Así que a lo mejor en carga mágica esta se incorpora para poder pegar más fácilmente a la cara del rival. También tenemos en... Imperial... No creo yo que sea tan importante ahora mismo, la verdad. Pero, por ejemplo, sí que tenemos Magachillo, obviamente. Tenemos Magachillo y Castele. Que son las dos de Forrestal ahora mismo que se pueden utilizar. Que tienes que ir por mesa a pegar a la cara. Así que, mira, esto es una opción más. Y en Dracónico no creo yo que sea tan, tan exagerado. Pero puede tener un hueco si fuerzas un poquito a la máquina. Aún así yo no creo que la metería en ese mazo. Porque sería una carta que no roba ni aporta a la mecánica. Y tú quieres acelerar la mecánica todo lo rápido posible. Así que en ese de Dracónico en concreto no. Pero en otros Dracónicos sí que podríamos llegar a pensarlo. No sé. Pero básicamente yo creo que esto es... Queremos que juegues Forrestal, sin miedo. Así que, pum, jugar con esto. Y pues es una carta bastante tocha. Y me duele que no tenga líneas de voz. Estaría bien que la tuviera. Además la tengo animada. Qué mejor opción que esa. Vamos a ver si tocan legendarias. Porque las doradas, como ya sabéis. 200.000 viales. Puedo fabricármelas muy fácilmente. 3.600 viales por cada carta legendaria. Eso ya empieza a picar. Vale. Nada por aquí. Jaque mate. Una carta que no se ha jugado nunca. Mira. Otra de las nuevas. La sireñita. Esta es apoyo a descartes. Es que es el otro formato que va a recibir bastantes cositas buenas que pueden hacer a través de esta carta. Porque está tanto esta carta como la legendaria Dracónico que también se podría incorporar en el mazo. Hay que tener en cuenta de que Dracónico ha adquirido esta carta que es muy sencilla de utilizar y muy útil para la mecánica de descartes. Pero la legendaria habilita muchas cosas muy estúpidas. Así que, bueno, vamos a escuchar lo que dice y a ver si puedo traducirlo. A ver. ¡Yo también quiero ver el camino! ¿Quería ver nuestro camino? Es una frase que no le encuentro sentido, pero es lo que entiendo de la frase. Aparte, creo que es sencilla la traducción, pero el significado no lo encuentro. Vamos con la siguiente. ¿Chira? Bueno, Chira es una onomatopeya que es de... como alguien cuando mira así de... O lo que si veis contenido en inglés, alguna vez habréis escuchado el... Peekaboo. Pues ese sería la equiparación de nuestro lado del mundo de Ichira. ¡Hangiyaku! ¡Hangiyaku lo he escuchado millones de veces! Es una queja, es una queja. Pero es una queja infantil. Lo que no me acuerdo es qué es lo que dice exactamente en Hangiyaku. Bueno, prosigamos. ¡Hangiyaku lo he escuchado! ¡Hangiyaku lo he escuchado! No, dice Machi, no Michi. Oh, no me acuerdo que era Machi. Bueno, vamos con la evolución. Que esta la vamos a evolucionar alguna que otra vez, porque es otro descarte más. Y sabemos que necesitas acciones de descarte para activar algunas cartas muy importantes del acónico descartes. Y no está mala la carta. Además, me ha tocado otra vez animada. ¡No perderé contra un humano! ¡No perderé contra un humano! ¡No perderé contra un humano! Aquí no hay nada. Vale. Esta carta, mira. Esta carta es de esta expansión. Obviamente, estamos abriendo cartas de esta expansión. Esto puede provocar cosas súper estúpidas con la legendaria nueva de Dracónico. La legendaria nueva de Dracónico pone un hechizo de un combatiente de coste cero. Fijaros lo que hace esta carta. Robas una carta. Si has usado absorción durante este turno, Durante el turno robas dos cartas en lugar de una. Si no has aplicado absorción a esta carta, puedes usar absorción que robas una carta. ¡Hola! Es una estupidez esto. Puedes robar cartas muy muy estúpidamente y hacer muchas locuras. Da miedito. Pero bueno, vamos con la siguiente. ¡Hola! Dame algo bueno. Tengo dos doradas y nuevas. ¿Pero quiero legendarias o líderes? Esto está siendo bastante precario. O sea, mi media mental, que es cada siete sobres, es una legendaria. Bueno. Otra dorada nueva. Y otra vez la versión alternativa de la ratoncita. Bueno, vamos a ver. Silphide. Otra carta de Forestal. De lo que estaba diciendo, que Forestal ha recibido bastante apoyo. Esa es la menos importante del apoyo, pero... Es útil en todas las situaciones. Como atiente 2-2, por coste 2, robas una carta. Simple. Llanamente. Si has jugado dos o más cartas, evoluciona. Es una evolución que no tienes que hacer nada. Por lo tanto, tienes un 4-4 con embestida. Que cuando hace ofensiva, que ofensiva es incluso pegar a la cara, te cura. Así que es algo que tu rival quiere quitarse en medio. Y tú lo puedes utilizar para tradear. Y el mero hecho de entrar en la mesa, ya ha robado cartas. Que tú quieres conseguir los recursos de Magachillo. Así que... No estaría mal. Problema. Estaría bien que fuera de algún tipo. En general. Algún tipo. Porque esto dificulta un poquito la confianza en poder sacarle un partido 100%. Pero... No está mal. Vamos a ver lo que dice el Sifide. No me acuerdo que significa Makoto. Porque Makoto, como lo escucho como nombre constantemente... No me... No sé, pero... Hana. También se ha usado mucho como nombre. Es Flor. No sé. A ver. A lo mejor luego la pillo. Ima Chirasu. Ima Chirasu. Ima es ahora mismo. Chirasu. No sé. Mata Sakasuo. Mata Sakasuo. Mata es otra vez. Pero es... Un otra vez de que es algo frecuente. Y otra vez otras palabras que no sé qué es. Mata Makoto y las flores las conozco bien. Mata Sakasuo. Mata Sakasuo. Mata Sakasuo. Mata Sakasuo. Mata Sakasuo. Mata Sakasuo. Lo que dice al final... Que me niego a pronunciarlo porque mi lengua no puede pronunciar esas Ks. Está diciendo que algo es... Pero muy hermoso. Esa cosa. Mata Sakasuo. Mata Sakasuo. Mata Sakasuo. Mata Sakasuo. Mata Sakasuo. Mata Sakasuo. Déjame tenerlo. Déjame... Poseerlo o tocarlo. Es una cosa de ese estilo. Es alguien que le molan mucho las flores. Eso está claro. Vamos con las legendarias, por favor. Venga, venga. Bueno, vamos con las siguientes 30. A ver... KMR, por favor. Dame cositas buenas. Hay veces en las que me tratas muy bien y hay veces en las que hay de... Ja, ja, ja. Te quedo sin cartas buenas. Otra sirenita. No me ha tocado ninguna legendaria y son lo importante. Dentro de... La poca importancia. No sé si... Ay, vaya. Hostia, le he pegado al micro. ¿Lo he desconectado? ¿No? Vale, bien. Hay más cartas en esta expansión. Hay más. Tengo tres sirenas. Tengo dos en pos de la verdad. Hay más. Dame más cartas. Hay muchas. Mira. Una nueva. Diferente. Y esta es la carta que decía yo que es el problema. Que la confundí con la otra. Este es el problema. La pesca dracomorfa. Recordemos a lo que vamos. Coste cero este hechizo. Muestra y agrega a tu mano una copia de dos cartas aliadas de clase de aracónen con diferentes entre sí, absorbidas o descartadas de tu mano durante esta partida. Si absorbes solo este hechizo y el dragón vas a estar poniendo en la mano todo el tiempo esas cartas. Y se ve lo malo, lo problemático que puede ser. Además, hechizos y asorción, hechizos y amuletos. Si has aplicado asorción en esta carta y furies ha activado, se transforma. ¿En qué? Captura a dracomorfa. Agrega desde tu mazo a tu mano al azar dos combatientes de clase dracónico diferentes entre sí con un costo original de 7 o más. Así que ya podemos ver aquí el tema de que combatientes muy caros y este hechizo, descontar el coste, puede ser muy estúpido. Pero bueno, tenemos aquí una carta nueva que es una carta de Imperial que no creo que tenga mucho impacto totalmente. Porque bueno, a ver, Imperial ahora mismo es que pocas cosas pueden tener impacto teniendo en cuenta de que, hola, somos Imperial, te podemos hacer OTK con tesoros. Así que, no. Y aún así tiene un coste que es de, no creo yo que tenga una utilidad real cuando hay tantas cosas que pueden transformar tantas cartas tan rápidamente. Y más aún, hay un hechizo que quita las habilidades, así que, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Coste 7, 5-5. No puede ser atacado. ¿Vale? Eso implica de que es un 5-5 en la mesa que no pueden matarlo. A final de tu turno, inflige 5 de daño a todos los enemigos, líder y combatentes. O sea, un área delante tuya a todo lo que sea enemigo de 5, que son sus estadísticas. Y si tienes bien con lo 10, el próximo daño que reciba se reduce a 0. Eso ha sonado en mi piso, y no sé si lo ha captado el micro, pero peculiar cuanto menos. A ver, no en mi piso, sino ha sonado del techo. ¿Qué están haciendo mis vecinos? Están todos muy locos, así que... Lo dicho, se pone un escuelito que reduce el daño a 0 en una ocasión. ¿Qué es lo que hace cuando evoluciona? Nada más. Hace exactamente lo mismo, pero es un 7-7. El gran problema de esta carta es... ¿De verdad quieres gastar 7 pps en un 5-5 que no hace nada ese turno? Bueno, sí, lo hace al final del turno, pero son 5 en área. Eso es menos que dos banderas, que cuestan uno cada una de ellas. No, no la veo. Eso sí, en arena esta carta tiene que ser semidios, pero... Para todo lo demás, es demasiado lenta en todo lo que tenemos ahora mismo. Si existiera el dragón ese en Imperial, entonces vale. Pero es que no la veo. Si puedes revivir algo en Imperial, pues muy bien. Hasta entonces, esta carta se va a quedar ahí que te cita. Y vamos a ver qué es lo que tiene que decir. Corramos a un estúpido velo porque no ha pillado nada. ¡No te acerques! Vale, chikara en aire. No te acerques. ¿Pero estás chillando muy fuerte? Es cosa mía. ¡Saiyaku! Vale, sayyaku es... Por ejemplo, si se lo dices a una persona y estás diciendo que es despreciable, si lo estás diciendo a una situación, te estás refiriendo a que la situación es bastante negativa para ti. Entonces, depende de a quién esté hablando, es significado una cosa u otra. ¡Eso, quizande! ¡Eso parece un trabalenguas! Ni de coña. ¿Y a ver evolucionada? ¡Uh! Su cara mola en evolucionada. Solo he entendido lo de Inochimo, que es la vida también, porque lo de Mo es también. Ni idea de lo que está hablando, pero... La voz al menos está chula. Que no la vamos a escuchar en juego, también. Por lo menos no han gastado el diseño más bonito en una carta que no se vaya a usar. Nada, por aquí. He visto el conejo, soy ya demasiadas veces hoy. Hay más cartas, The Games. Hay más cartas. ¡Hay más cartas! 18 cartas, además. 18 sobres y ninguna legendaria. 19. ¿No quieren tocar las legendarias o es cosa mía? ¡Tengo el playset completo de dos doradas! ¡Y nada más! Bueno, sí, y una dorada de forestal. ¡Gracias, supongo! ¿Ni siquiera legendarias de las antiguas? Me cago en la hostia. ¡Ay! He visto un vídeo a un tío en Twitter que le han tocado los dos líderes, o sea, Barbados y Magachillo, en el mismo pack de 10, en el sobre 7 y en el sobre 8, creo que fue. Porque a mí no me tocan ni siquiera legendarias. Este es casi el peor, porque tenemos aquí una plateada, si no, sería del peor, porque tomamos la plateada asegurada al final y ya está. Esto ya se están riendo de mí. O sea, no tiene maldito sentido. ¡Hay más cartas, The Games! Mira, otro de los nuevos. Pero sigue siendo de nada. A ver, ¿tú qué tienes que hacer? Nigromante. A ver, Nigromante ha recibido apoyo para nigromancias. Me parece una redundancia, pero ahora mismo ha recibido apoyo para nigromancias. Y este señor, además, tiene la capacidad de que es multiusos en diferentes formatos de esta clase. Porque te aporta fantasmas. Un formato de fantasmas que sigue existiendo. Y se podría llegar a pensar a jugar en él, pero puede que sea un poco lento y el hecho de que tienes que hacer X cosa en X turno puede ser un problema. Sobre todo si te quita las habilidades, porque no podrían exiliarse tus combatientes si le quitas la habilidad a los fantasmas de exiliarse. Y eso puede ser un problema bien gordo. O incluso quitar la última boletraza delmascarada y eso te destruiría el alma. Pero es un combatiente decente en el sentido de que por 2 es un 2-2 que consume nigromancia. Importante. Porque llegará un punto donde la nigromancia vuelva a importar en rotación y necesitarás consumidores, no solo fabricadores. Funeral es una muy buena mecánica para fabricar sombras. Pero si no tienes nadie que lo consuma de verdad, pues no puedes pensar en un arquetipo alrededor de la nigromancia. Entonces, aquí te aporta esa cosa. ¿Qué pasa? Que ahora mismo en el mazo de fantasmas, tú no fabricas sombras. Porque tus fantasmas se exilian, no se mueren. Entonces, la cantidad de sobras que adquieres es muy reducida. Lo suficiente como para hacer daño con el hechizo. Lo suficiente para jugar a Cerberus y poder buscarte tu almascarada. Y poco más. Entonces, ese es el problema. De que esta nigromancia, al no poder tú evitarla, puede que te quite opciones de ciertas cosas. Pero en early puede tener su utilidad. Porque matas dos bichos a bichos y pones dos fantasmas. Y al mismo tiempo también estás robando carta. Que eso es también muy importante. Estás robando carta y siempre mola. Entonces, es una carta interesante en ese sentido. Pero yo diría que no más en profundidad ahora mismo. Nigromancia es como un formato ahí raro. Que no se puede jugar. Pero al mismo tiempo se puede jugar un poquito. Hay tres arquetipos distintos. Y ninguno de ellos despunta por encima de los mazos potentes de verdad. A ver si ahora el hecho de que entre Forestal con fuerza. Hace de que los otros mazos pierdan la capacidad de hacerle el frente que le estaban haciendo a este. Y a lo mejor el nigromante vuelve a entrar. No lo sé. Depende del impacto que hagan los que han recibido muy buen apoyo. Sobre aquellos que ya estaban muy rotos. A ver. ¿Y qué es lo que tienes que decirnos tú? No, no, no sé traducirlo. Mo-i. Vale. Mo-i. Ahí el mo tiene otro significado que es de... Mo-i es de... Ya basta. Básicamente la traducción más útil de entender qué es lo que están diciendo en español sería... Ya basta. Mo-i. Sí, sería una traducción bastante... Bastante fidelimna. ¿Eh? Eso. Eso que ha dicho. Eso que ha dicho. Sí, 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 sí. No. Es que Shisha... Hubo un tiempo que sabía lo que significaba Shisha, pero no lo sé. Ay, Dios, Shongen, lo he escuchado también. Es lo que me falta de la frase. Sonosongen, Kowasoka. Ese pi... ¿Puedo romperlo? Básicamente, tienen mucha relación con sus mecánicas de matar tus propios bichos para meter fantasmas. Así que, está bien. Y la voz es bastante tranquila. Me esperaba algo más... Más señorial o más... No sé. Algo más depresivo. Porque estás matando a tus propios aliados en el proceso. No sé. Es una cosa rara el personaje. Pero bueno, tenemos otro más que entra aquí a la palestra y... Legendaria, por favor. Bueno. Ha venido la variedad. Una de las peores cartas de la expansión, pero ha venido variedad. Esta expansión clerical es como si no hubiera recibido nada. No, no ha recibido nada para esto de momento. O sea... Todo lo que ha recibido es apoyo a lo de los 10 amuletos. Y sabemos que no funciona. Así que... No sé. Hay que esperar más adelante a ver qué pasa. Porque esta carta... Ay, mi secret tiene líneas de voz. Peor me lo pones todavía. Un amuleto que empieza costando 6 va bajando su coste. Dependiendo de la cantidad de amuletos que hay. Se van rompiendo. O sea, no solo a los que vas jugando, sino a los que se van rompiendo. Eso puede ser un problema en algunas circunstancias. Si fuera a los que tú vas jugando, incluso juegas un amuleto que no se rompe y también descontaría. Pero no, este es especial, este amuleto. ¿Y qué es lo que nos aporta después de tanto bajar el coste, tener que jugarlo? Contra regresiva 1. Invocas dos aves de adamantio y les da guardia. ¿Qué son el ave de adamantio? Un bicho que tienen vestida. Ni los evoluciona, ni les da asalto, ni nada. Son 2, 3, 5 que tienen guardia. Ni siquiera adquirirían guardia y asalto, que es lo que podrías pensar. No, es que para fragmentos estaría curioso. No, no, no. Es esto y ya está. Y como veis, además tienen 3 de ataque base. Por lo que ni siquiera se benefician de la mecánica. Es algo difícil de pensar que se vaya a jugar ahora mismo. Pero bueno, ahí está. ¿Quién sabe? A lo mejor en un futuro se le puede sacar partido. Quedan 4 expansiones. Mi clase, mi clase. ¡Mira! Primero legendario es el dragón del que tanto estaba hablando. Y otra vez tú. Bueno. ¿Rugirás o hablarás? Que por cierto, el dragón parece que tienes bien poco. ¿Por qué eres como una serpiente? Bueno, los dragones son serpientes con alas, en verdad. Así que en la mitología mesoamérica, por ejemplo, son serpientes emplumadas. En la coreana son serpientes. En las serpientes son dragones que no pudieron volar. O que no adquirieron sus alas. Y están con ellos a arrastrarse por el suelo. Entonces, tiene sentido. Pero bueno, esta es la carta que os decía de que... A lo mejor... A lo mejor... Os encontraréis algún cutlero dragónico que empieza a rampear. O dedica muchos recursos a rampear. Y es para poder jugar a este bicho. Coste 10. Guardia. Preludio. Hasta el final del turno cambia a 0 el coste de un combatiente y hechizo de tu mano. No dice que tenga que ser dragónico ni ningún tipo. Hechizo y combatiente. Pueden ser neutrales. Y eso es un problema. Porque te haré un abanico muy estúpido de posibilidades. Ahora mismo creo que no se le puede sacar tanto partido con cartas fuera de la clase. Pero con cartas de la clase, sí. Y eso puede ser algo ahí a tener en cuenta. También, si es una mezcla con evoluciones de dragónico, incluso podías jugar a Alicia. Y que Alicia adquiere el asalto, te devolvería pepes al pegar. Y entonces tendrías más pepes con lo que empezaste. Y a lo mejor iniciar un combo a internet. Pero creo que va más en el sentido de juego esto, jugó el otro dragón y no puedes hacer nada. Recordemos que hay otro dragón en esta expansión que lo que hace es que le aumenta el coste a las cartas de la mano del rival. Le quita vida máxima. Y con el amuleto que duplica los preludios, pues incluso puede ser más estúpido en ese sentido. Como el preludio este, tú escoges dos cartas, no es que se active dos veces lo de escoger dos cartas. Ese es un pequeño problema de cara al amuleto. Pero el otro, por ejemplo, al ser jugado, sí que activaría dos veces el efecto de ser jugado de preludio. Entonces, está muy curioso. Y si no matas, que puede que no mates, le inutilizas tantísimo a la mesa a tu rival. Que, pues mira, tu rival no va a poder jugar el siguiente turno. Que siempre viene bastante bien. Y aquí lo tenemos. A ver, ¿rugirás o hablarás? A ver, llevas un báculo y un hacha. Mínima inteligencia tienes que tener. Una carta que ruge. Evolucionando, ¿tienes algo que decir? Odio cuando hacen esto. Hay gente a la que le gusta e incluso se ponen un líder que solo ruge. Ah, yo no soy fan de esas cosas. Prefiero que hablen. Por eso tengo el juego en japonés. Porque quiero escuchar palabras, no rugidos. Nunca me he parado a comprobarlo. Pero, ¿tendrán diferentes rugidos en diferentes idiomas? ¿Quién sabe? Pero mira, primera legendaria de la expansión. La de la acónica. Bueno, al menos es una legendaria con funcionalidades nuevas. No es como la de clerical. ¿Ágil? Ok. Vale. Bueno, claro, otra legendaria que es el ágil. Que, bueno. Asorción de cartas 10-dimensional. Ahí lo tenemos. Es una carta peculiar para artefactos que... No me importa demasiado. Artefactos ahora mismo que digamos. Pero bueno. Una legendaria que creo que no tenía. Bueno. Que no para la cosa. Ahora, siguiente. Otra legendaria. No, pero tenemos a Erbor. Que es una carta que a mí, la verdad, no me convence nada. Pero viene para Vampírico. Combatente, coste 5. 4 de ataque y 4 de defensa. Preludio. Hace 4 de daño a todos los combatientes enemigos. Restora 4 de defensa a tu líder. Y robas una carta. Recordemos, estamos en Vampírico. ¿Por qué no le estás pegando a la cabeza del rival y solo pegas a la mesa? Estás costando 5, hija mía. No sé. Valórate un poco más. Y el aumento es de 7 en lugar de 4. 7 en lugar de 4. Y robas 2 en lugar de 1. Vale. ¿Y el daño a la cara dónde está? Porque no tienes nada más. Esto es lo que hace que esta carta no importe a nadie en rotación. En... En... Toma 2. Sí. En Toma 2 es igual que la de Imperial. Ahí en... Que hagan lo que quieran. En Toma 2, pero... Esta rotación no tiene mucho futuro. A ver qué es lo que tiene que decir. Eh... Yusho, Tadashiki, Maken desu no. A ver, ¿es una Ojo-sama? Eh... Voy a retomarlo después. Maken, yo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Maken... Eh... No es... No está hablando de derrota. Que es que... Hay un juego de palabras que es... Maken... Y Maken... Eh... ¿A qué suena igual? Pues... Es eso. Maken... Es... Eh... Espada... Eh... Maldita. Y... Maken... Es... Ser derrotado. O derrota. Entonces, está hablando de la... De la espada. En lugar de decir... Kurae... Que es... Recibelo. Eh... Kurae-masu. Es una Ojo-sama. ¡Otoosama! Y ahora está llamando a su padre. ¡Otoosama! Yusho, Tadashiki, Maken desu no. Ahí, por favor. ¡Otoosama! 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 Eh... Se está quejando de que... Como que su espada... No está respondiendo. ¡Otoosama! ¡Otoosama! Donate Kurae-sai... Es... Por favor, detente. Eh... Donate Kurae-sai... Mashi... Es como suplicándolo. O sea, Es una Ojo-sama. La que le sale la cosa muy mal. Bueno... Viendo que aquí. La espada está intacta. Y aquí. Las espadas se han partido por dos sitios. Su lore Va correlativo con la jugabilidad que va a haber Va a perder siempre Por si sigamos con la siguiente Por cierto, este es un hechizo muy bueno Para tenerla a coste cero con el dragón que vimos antes A ver, a ver Que viene por aquí Nada Bueno, dos legendarias Una de ellas es nueva Y tengo el playset completo ya de dos doradas Y mira, no tenía ágil Bueno, es una carta que me llevo Mira tú por dónde Pero ágil no era de los nuevos, ¿verdad? Voy a consultar un segundito Ágil no me suena que era de los nuevos Pero fíjate tú de De mi intelecto Mis neuronas y mi todo No, ni de broma La legendaria es una waifu Que está bastante chula Bueno, no vamos a tener esa suerte Y el dragón vanidoso Bueno, al menos tenemos una nuda Tenemos 10 sobrecitos más A ver si hay suerte Y fijaros, me quedo a 6 Pero bueno, con los sobres diarios Haré el spark Y me llevaré Bárbado seguramente Como líder ¡Oh! ¡Oh! ¡Durga! Una de las cartas más importantes De la mini expansión ¿Por qué? ¿Cuesta 8? No No nos importa ese coste Lo que nos importa es esto aquí Atajo 0 Destruye un combatiente enemigo Forestal Si has jugado 4 más 4 Este turno Puedes jugar el atajo ¡Magachillo! ¡Magachillo! Tal cual Es de Te voy a poner guardianes ¡Magachillo! Estoy contra el magachillo Voy a poner guardianes Para protegerme de su combo No pasa nada Si está con El mayor peligro Sería Poner el megamuro Que te pone Dracónico buffos Como esto Matas todo lo que sea Tarjeteable Y siempre tienes A una Que tiene Golpe letal En el combo De magachillo Pegas con ella A la A la dragona Esta del coral Y le roita la cara El rival Esta es una De las mejores Habilitadoras Que hay ahora mismo Para magachillo Que bueno Por su coste original Básicamente esta sería Para Ilimitado Jugarla Con esto de que Jugas Varias cartas Y después Metes A la que transforma Esas cartas En cartas Super tochas Del mazo Esta sería Un asalto Coste 6 Un asalto Coste 6 De ataque Que no está mal Incluso puedes llegar A jugarla tú En el sentido De que Es un 6-6 Que va a pegar A la cara En ese turno Si quieres ganar Turnos Ganar tiempo Y te invoca Tres tigres blancos Que además evolucionan Los tigres blancos Para quien no lo recuerde Son estos 3-2 Que no pueden ser objetivo Y al estar evolucionados Pues son 5-4 Así que tendrás Tendrás tú el muro Por si hay un mirror Por ejemplo Y no tienes el como tú Para hacerlo Y vas primero Pues haces esto Tu rival Tiene que limpiar Tres bichos Que no pueden ser tarjeteados Por ejemplo Para no utilizarla Ella con atajo Y Después del siguiente turno Vas a hacerme agachillo Sí, pa'lante Vamos a ver Qué es lo que tiene que decir Porque esta es una Señora waifu A ver si tiene voz de waifu Y cosas de waifu Que decir Uh, qué voz Estaba tan impresionado Con la voz Que ni me he percatado De qué estaba diciendo Luego lo he escuchado Ay Tiene una voz de De waifu Pero uff De las buenas Yousha 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 No sé si es Una mala pronunciación Porque si hay un dialecto De Yousha Que sería No está El héroe Como despreciando A la gente Porque no ve al héroe Kyo No sé lo que ha dicho ahí Pero Kyo Se refiere Al día actual En el que está ella Tarinu 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 Es No tengo suficiente Nanji Arrasoio Mono Nariya Ay No sé lo que dice Pero sí Es un dialecto El Nariya Ese Ese es un No sé si es el de Kansai O es un pelín más al sur Pero Está hablando un dialecto Así que puede que sea cierto La traducción que diría antes Evolucionada Que ilustración Uff Que ilustración Si quien sabía que esta carta Iba a ser importante Así que Aquí está el presupuesto Del ilustrador A ver que tienes que decir tú Icari es ira En el sentido de ira De la más fuerte ira Es como si estuviera diciendo La ira Por reírte De la De la madre No sé qué significado Tendría esa frase Es bastante curiosa Esta Pero es que La señora waifu Uff Y tiene que tener un avatar Bastante chulo Pero voy Yo tengo a mi querida Elana Que hasta que me Denga algo que me supere A Elana Pues ahí está Nada por aquí Venga Barbados Barbados o magachillo Y así Me pillo a la otra Y no voy a hacer Spark ahora Porque como tengo Las sirenas gratis Y no me queda mucho Pues Ya lo haré a través de eso Es que yo soy Un gran defensor Del free to play Aquí no lo suelo ser Porque Una vez al año No hace daño En un juego Que me divierte tanto Pero Si puedo evitarlo Pues lo voy a evitar Otra sirena Hay variedad Por favor Hay variedad Bueno Esta tengo como Cinco o seis Venga venga Concluyamos Último sobre Con una carta Nueva Animada Que no tenga Por favor ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Tú no eres nuevo Y ni me suenas Así que no debe ser muy bueno Vale A ver No es bueno No es defendible Tienes que querer mucho Un hechizo neutral Del mazo Y solo llevar uno Para que esta carta Te importe Lo más mínimo No eres bueno Por eso no me sonabas Bueno Tenemos a la waifu El universo avatar Está chulo Está chulo Y ahora pues Vamos a tener un eventillo Donde vamos a poder conseguir El avatar y la funda De Gilgamesh Que Gilgamesh es la carta neutral De esta De esta mini expansión Y nada Pues me gustaría saber Que os ha parecido Mi apertura de sobres Y también me gustaría saber Sobre todo Que Como veis vosotros Esta mini expansión Que con lo que os ha tocado Vais a montar ya mazos Vais a ir a por algún mazo concreto Gastando viales Porque os gusta ese arquetipo Algún otro arquetipo Que puede revivir Y el hecho de que Magachillo pueda marcar Un poco el ritmo También Puede que cambie El equilibrio de poderes Con eso que os digo siempre De que la rueda Está girando Y si se estanca Viene alguien La hace girar Y los que estaban arriba Pueden caer Entonces Si pierden la importancia Los que están muy arriba Cosa que por ejemplo Imperial No creo yo que lo vaya a perder Pero Podría pasar con Dracónico Entonces A lo mejor Vemos otros mazos Por el proceso Y nada Pues Tenemos Cosas que jugar No está mal No está mal Lo que ha tocado Y me encantaría Que me tocara esta De Vampirico Porque también hay Hay un combo interesante Pero bueno Yo os dejo ya afuera Por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Directo O Cuando pueda Lo que toque Hasta luego Hasta otra Y en la descripción Como siempre Mis redes sociales Para comunicarme conmigo Hasta luego